Claro que sí, vamos a recibir el apoyo popular porque el pueblo de hoy ha despertado. La inconsciencia de hace 10 años de la revolución ciudadana, la manipulación a través de la propaganda y el tener legisladores solamente alzamanos, ha llegado a un cambio, a un cambio de que la gente quiere verdaderos legisladores. Legisladores que vayan a legislar y fiscalizar. Y es por eso que nosotros orientamos en cuatro ejes fundamentales. El primero, una verdadera fiscalización que comenzará en esta provincia de la SUAI. Y también vamos a ampliar un radio de acción nacional ante tanto caso de corrupción. No puede ser factible que han saqueado tanto este país con tantos impuestos y con tantos actos de corrupción y entrega de contratos a dedos. Como segundo punto, pues tenemos una reforma a la Ley de Educación Superior. ¿Para qué? En este último año 700 mil jóvenes de estudiantes, tal vez muchos hijos de ustedes, no han podido ingresar a las universidades. ¿Nosotros qué vamos a hacer? A eliminar esta comisión de tres iluminados de este gobierno, que lo único que no permitieron es que los jóvenes puedan estudiar libremente. ¿Y qué vamos a hacer? Eliminar el Cenecit, reformar la Ley de Educación Superior y apoyar y dar la oportunidad a que nuestros jóvenes entren libremente a las universidades. Nunca más nuestros jóvenes, por no estudiar, estarán en las drogas, en el alcoholismo y en el desempleo. Vamos a fortalecer la seguridad social. Tanto el IES, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, como el ISA, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, y el ISPOLI, el Instituto de Seguridad Social de la Policía, vamos a darle la autonomía e independencia. Vamos a devolverle el dinero que este gobierno les quitó. Les quitó el 40% de aportación que por obligación y por ley debía entregar el gobierno. Y vamos a cumplir más que todo para que los hospitales, a nivel del país, tengan medicinas. Lo que hoy, lamentablemente, los enfermos, la gente de la tercera edad y los afiliados reciben paracetamol, quiero hacerles conocer a mi querido pueblo, que bajaremos los impuestos. Este gobierno le ha metido la mano al bolsillo de nuestro pueblo ecuatoriano y es por eso que hoy, con lo que aquí se compra un par de zapatos, se va al Perú y compramos cinco pares de zapatos. Con lo que se compra una llanta, se compran cuatro llantas. Vamos a eliminar todos estos impuestos, impuesto a la tierra, impuesto prácticamente a la salida de capitales, vamos a bajar el IVA del 14 al 12%. Vamos a eliminar el pago anticipado del impuesto a la renta. Vamos a hacer una sola reforma tributaria. ¿Para qué? Para dar estabilidad y seguridad jurídica y vamos a fortalecer la dolarización. Creo que es importante el respeto a la propiedad privada. Y mi compromiso con mi pueblo es votar al piso esta ley absurda y mesiánica de este gobierno de la Revolución Ciudadana, como es la ley de plusvalía. La próxima Asamblea Nacional reinstitucionalizaremos primero este país. Crearemos autonomía e independencia en todas las funciones del Estado. Para que no esté pues el esposo o la esposa, la prima, la ñaña, el tío, la amante en los diferentes cargos públicos. Aquí tiene que haber concursos de merecimiento. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vender todos estos aviones de lujo, acabarse esta farra de hoteles de lujo, de viajes al exterior, de que los asambleístas lleguen a una asamblea a pasearse y a conocer el mundo. Necesitamos verdaderos legisladores que defendamos a esta provincia de la SOAI. El buen vivir ha quedado en ellos. Y ni se diga del grupo de ministros de Estado que como nunca la provincia de la SOAI tuvo una jorga tan grande, pero que se olvidaron de la provincia de la SOAI. Y tal es el caso que esta provincia, este cantón tan importante, si usted viaja al oro, está totalmente destruido. Si se va al oriente, no hay vía, está destruido. Entonces, ¿dónde están las vías de la revolución que han sido tan caras y que están hipotecadas? Y es hora que no nos vean como patio trasero. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a revisar cada uno de los contratos de esta provincia, como también el caso del Yasuní, en donde no puede afectar a nuestros humedales, a nuestras cuencas hidrográficas y peor aún, al ecosistema. Primero el agua, primero la vida, después cualquier situación de esta. Y si este gobierno tomó la decisión de explotar la minería, es porque se farrearon la plata. ¿Veis? Es una sinvergüencería. ¿Por qué? Porque tenemos de ministro de defensa un señor, que es el señor Patiño, el cual no comulga con las fuerzas armadas. Entonces, aquí hay que recuperar el patriotismo, esta gesta heroica que aquí se festeja en el 27 de febrero, en Girón. Tenemos que rechazar, pues, esta serie de decisiones equivocadas, mañosas. ¿Cómo se puede cambiar una fecha tan importante, que no se la debe a una revolución ciudadana, sino a los verdaderos patriotas que dieron la vida y la sangre para que este pueblo sea libre? Y es por eso que tenemos que seguir levantando nuestra voz, rompiendo el silencio, recuperando la autoestima y no permitir que un grupo de resentidos sociales que hoy están en el poder, pretendan pisotear el civismo y el patriotismo de nuestro pueblo.